En realidad la entrega va acompañada de una capacitación, este trabajo está dentro de lo que es el programa de apoyo, lo que es la producción carbonera, donde hay un presupuesto que administra la parte de la subsecretaría de producción forestal. Y bueno, nuestra subsecretaría en este sentido está acompañando con la capacitación que tiene que ver con el armado de huertas y producción de alimentos, más que nada lo que busca el gobierno de la provincia es generar esa cuestión de producir alimentos sanos y más en esta zona o este sector tan sensible como los carboneros, lo que buscamos es asistirlo, capacitarlo y que tenga su propia producción para el autoabastecimiento. Y bueno, en eso estamos trabajando, vamos a hacer un ciclo de capacitaciones que durante julio y agosto vamos a llegar a alrededor de 400 productores carboneros y con lo que significa la cantidad de familia y personas, digamos, lo que estamos hablando. O sea que es un número importante. Así que hoy estamos acá acompañando a este evento. Vamos a entregar en esta oportunidad a 20 productores. Y bueno, así se está haciendo todas las semanas recorrida en toda la cuenca productiva y con grupos de 10, 15 productores y se hace 2 a 3 capacitaciones diarias. Así que estamos haciendo un trabajo muy intenso. Y bueno, la idea es esa justamente, gobierno de la provincia, estar cerca de la gente y llevar soluciones a todos los sectores. Estaba escuchando que los árboles son implantados, que se toca la selva nativa, ¿no es cierto?, para hacer el carbón. Exactamente, estamos hablando de Eucalipto, eso es un programa también que lo maneja la Subsecretaría de Desarrollo y Producción Forestal. Y bueno, un poco esa es la idea, también tener ese material o esa materia prima para la producción de carbón. Sabemos muy bien que al corto plazo va a haber un faltante de madera para chips, para el carbón y hablamos de distintas actividades. O sea, hablamos de carbón por un lado, pero también tenemos los secaderos, tenemos el tema de la yerba mate, así que tenemos que concientizarnos de implantar esta especie como para poder tener, digamos, un ciclo completo de producción de yerba y secado, digamos. Si no, vamos a tener en el corto plazo una complicación con el proceso industrial de esta materia prima.